Y no nos quedamos solo con las palabras que dijo en los medios de prensa, sino que entramos en contacto con él el viernes pasado y bueno, nos manifestó las directivas que tenía y cómo se venía manejando, de que momentáneamente Cerro Largo no tenía un llamado a una licitación para casino. Nosotros le preguntamos por dónde era el carril de seguir trabajando en esto, porque no vamos a bajar los brazos y que creo que no es relegar a Río Branco ni relegar al departamento, estamos relegando al país, si no le brindamos creo esa posibilidad de que se llame a licitación y que desde ahí después puedan aparecer los grandes emprendimientos hoteleros, grandes emprendimientos culturales, sociales, deportivos, porque creo desde mi punto de vista que no estamos solamente porque es un casino, yo creo que eso le trae al país inversiones y creo que no estamos para desechar ningún tipo de inversión me parece en este caso y estamos convencidos de que esa es una de las tantas propuestas que se han dado en alguno de los puntos de este país y que si Rivera lo puede tener y que si tal vez Paysandú o Salto lo puede tener y que si Florida lo puede tener, que es casi en el centro del país y 33 lo tiene y es casi el centro, ¿por qué no lo puede tener la frontera? porque van a venir emprendimientos y van a venir a consumir del otro país y creo que esos son dineros que entran de muy buena manera y que por diferentes conceptos, porque ahí se va a conseguir una muy buena mano de obra en lo que es ese emprendimiento y que eso va a dejar por cuestiones de VPS, cuestiones de DGI y todas las cuestiones que aporta un ciudadano y una empresa en este país muchas divisas. Así que creo que debemos de darle un poco más de importancia a este tema, me parece que tenemos que trabajar todos juntos, llamo a la reflexión a que los legisladores departamentales trabajen junto en esto y que puedan tener una charla con el señor Ministro de Economía, con el Director Nacional de Casinos y con el propio Presidente de la República para que nos puedan brindar en este punto del país eso que hoy es una división a nivel nacional y por qué no nosotros no lo podemos tener siendo que somos una frontera, que somos un lugar de mucho turista, que hemos presentado en innumerables veces la cantidad de gente que entra y que allí comercializa y que no está un día más o dos días más porque no tiene cierta infraestructura. Así que creo que, trabajándolo bien y que si todos nos unimos en este proyecto Intendente Departamental, legisladores departamentales, legisladores a nivel nacional y los ministros y el señor Presidente, creo que debemos sacar esto adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!